Hola, mi nombre es Leonardo Mota, yo soy el director del Parque Zoológico Guática Finca Aventura en Tivasosa, Boyacá, primer zoológico del oriente colombiano. En nuestro parque ustedes pueden encontrar, llegar a un encuentro con la naturaleza, ver lo importante de la conservación de nuestros recursos naturales, nuestros animales, nuestros hábitats, nuestras fuentes de agua y también pueden disfrutar de muchas atracciones de aventura. ¿Cómo se llega a Guática? Bueno, llegar a Guática es muy sencillo, si tú sales de Bogotá estamos apenas a dos horas y media por una autopista doble calzada en excelentes condiciones, pasas primero a Tunja, luego Paipa, Duitama y de última llegas a Tivasosa y a sólo 500 metros del parque principal de Tivasosa ya estamos esperándolos acá en Guática, en estas montañas tan lindas. En Guática los niños pueden interactuar con los animales y hay un parque infantil adecuado especialmente para ellos. Las cabalgatas son uno de los atractivos del parque zoológico Guática. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Peñuela, soy zoolotecnista de aquí del parque y ahorita estamos en el encierro, lo llamamos la L, es el encierro de aves, tenemos animales demasiado importantes para nosotros y para la vida silvestre como son los paujiles, son animales que están en vía de extinción. Se necesitan un poco más de dos horas para recorrer Guática, el parque zoológico de Tivasosa en Boyacá. ¿Eso es lo que le pasa a los amiguitos? ¿Sobre la población? Claro, tienen excedentes, ya no recién, digamos acá no otros.